Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la clase de inglés. Bienvenidos a la clase de inglés. ¿Dónde la vamos a escribir? En la última parte del verbo. Dice, esto es usado para expresar la idea de algo que está pasando en el momento que estás hablando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es para describir lo que pasa en el momento. Por ejemplo, yo miro esa figura y la describo. Digo, he is cooking kawkao. Él está cocinando kawkao. ¿Ok? Eso es la descripción que yo hago de esa figura. ¿Sí? Ahora que yo tengo otra figura, también la voy a describir. Digo, they are traveling to Lima. ¿No? Ellos están viajando a Lima. ¿Ok? Entonces, aquí se utiliza dos verbos. Uno que es el verbo to be y el otro que es el otro verbo con ing. ¿Ok? Con la terminación ing. ¿Ok? Si no diría, él está a cocinar. Para que diga, cocinando, tiene que tener ing. ¿Ya? Ok. Seguimos. Dice, it is used to make near plans. Esto también es usado para hacer planes cercanos. ¿Ok? Dice, this thing used ing in the last part of the verb and use verb to be too. ¿Ve? Entonces, en estos dos casos, vamos a utilizar el present continuous. Cuando vamos a describir una acción que se está realizando en el momento que estamos hablando o cuando hacemos planes cercanos. ¿Sí? ¿Ok? Cuando hacemos planes cercanos. ¿Ya? Y dice que en este tiempo vamos a utilizar la terminación ing al final del verbo y también el verbo to be. El verbo to be ya saben que es am, is o are. ¿No? Ok. Entonces, tengo aquí algunos ejemplos. Dice, I am meeting with some friends after work. ¿Ya? Digo, yo me reuniré con algunos amigos después de trabajar. Después del trabajo. ¿Ve? Entonces, esto es un plan cercano. Otro. She is coming with us tonight. Ella vendrá con nosotros esta noche. ¿Ve? Es un plan cercano. ¿Sí? Después del trabajo, esta noche. Otro. We are always having problems with internet. Nosotros tenemos problemas con internet. ¿Ve? Eso siempre tenemos problemas. Entonces, eso es un presente con chinos. ¿Ok? Entonces, son oraciones que estamos describiendo planes, que estamos describiendo figuras. ¿Sí? Ok. Entonces, eso, para yo formar con ING, tengo que seguir algunas reglas. No lo voy a poner por poner. La primera regla es añadir ING. ¿Ya? ING. Por ejemplo. Eat. Eating. Work. Working. Go. Going. ¿Ve? Para yo decir, ellos están trabajando, digo, they are working. ¿Ve? Entonces, estoy describiendo la figura. They are working. Ellos están trabajando. ¿Ve? Estoy utilizando el ING al final del verbo. Ok. The second rule. Aquí tenemos la segunda regla. If the verb finishes in E, omit it and add ING. Si el verbo termina en la vocal E, omitirla, o sea, borrarla, y añadir ING. Por ejemplo. Smile. Smiling. Write. Writing. Dance. Dancing. ¿Ve? Smile. Smiling. Write. Writing. Dance. Dancing. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero decir, ella está bailando. She is dancing. ¿Ve? ELIS está. Porque sin ELIS, ¿qué diría? She bailando. Para que diga, está bailando, tiene que ir el verbo tú, ti. ¿Ok? Y en este caso es, is. Ok. The third rule. ¿Ya? The third rule is. For example, run, running. Swim, swimming. Yag, yogin. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera regla? Dice, if the verb is consonant, vowel and consonant, tabu la last letter and add ING. Si el verbo es consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer? Voy a duplicar la última letra y le voy a agregar ING. ¿Sí? Por eso, esa es lo, la característica de cada uno de estos verbos. ¿Ve? Entonces, consonante, vocal, consonante. ¿Qué hago? Pongo, duplico y le pongo ING. Running. Igualito aquí. Consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué hago? Lo duplico. Swimming. Aquí. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué hago? Duplico y le pongo ING. ¿Ya? Excepto, dice, fix y es no. Porque es igualito. Consonante, vocal, consonante. Si termina en X, no. Si termina en W, tampoco. Esa es una excepción. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero decir, él está corriendo. Yo digo, she is running. ¿Ve? He is running. ¿Ok? Yo digo, por ejemplo, José está corriendo. José is running. ¿Ve? Entonces, esa es la tercera regla. Consonante, vocal, consonante. La cuarta regla dice, if the verb ends en IE, delay it and write yin. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si el verbo termina en la terminación IE, borrarla y escribir la Y con la ING. Con la ING. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, dai, tai yin. Lai, la yin. Tai, tai yin. ¿Ve? ¿Ok? Dai, morir. Muriendo. Lai, mentir. Mintiendo. ¿Ok? Y tai, atando, amarrando. ¿Ve? Por ejemplo, yo quiero decir, esa niña está amarrándose los zapatos. ¿Cómo digo? Entonces, digo, that girl, ¿no? That girl is tying her shoes. Aunque son sneakers, ¿no? O sea, yo digo heresneaker. ¿Ok? Entonces, ya estoy describiendo lo que está haciendo. Entonces, si termina el verbo en la terminación IE, voy a borrarla y le voy a poner yin. ¿Ok? Ok. Entonces, ese es el Present Continuous. Ahora, en el Present Continuous vamos a usar algunas expresiones de tiempo. ¿Ok? Si nosotros vemos esas palabras, entonces estamos hablando en Present Continuous. Por ejemplo, now. Ahora. Right now. También es ahora. In this moment. En este momento. At the moment. En el momento. Today. Hoy. This month. Este mes. Puede decir este año, este, ¿cómo se llama? Este sábado, este domingo. ¿Ya? ¿Ok? Puede cambiar el mundo. Y aquí en today, puede decir, today es hoy. Tonight es esta noche. ¿Bien? Entonces, aquí estas expresiones de tiempo me van a decir que estoy en el presente con chinos. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer lo que son las oraciones afirmativas. Para yo realizar oraciones afirmativas, voy a hacer la siguiente estructura. Subject Pronome. Subject Pronome. Verb to be. Verb with ing. Complement. ¿Ya? Subject Pronome. O sea, el pronombre, el sustantivo, ¿no? De la persona que estamos hablando. ¿Ya? Luego viene el verbo to be. Am, is, are. El verbo to be depende del sujeto. ¿Ok? Y luego viene el verbo to be with ing. ¿Ok? Ahorita lo que estoy explicándoles, ¿no? Cómo yo, es, cuándo voy a escribir ing. Y al final, en el complemento, pueden estar las expresiones de tiempo u otras palabras, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ok? Por ejemplo. Digo, Pablo is studying at university medicine today. ¿Ve? Pablo is the subject Pronome. Is is the verb to be. Studying is the verb with ing. At university medicine today is the complement. ¿Ves? Es el complemento. Y ahí yo les he escrito de diferentes colores para que ustedes se puedan dar cuenta cuál es cuál. Ok. Next. Dice, they are moving to their old apartment. Dice, Ellos están mudándose a su propio departamento. ¿Ves? They is subject Pronome. Are is the verb to be. Moving is the verb with ing. To their old apartment. Es el complemento. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, así yo voy a seguir esa estructura, ese orden para yo hacer oraciones afirmativas. ¿Ok? Ok. Están chinos. ¿Ve? ¿Ve? Subject Pronome. Verb to be. Verb with ing. Y complemento. No nos olvidemos de eso. ¿Sí? Ok. More examples. Dice, those girls are dancing marinera right now. Digo, esas niñas están bailando marinera en este momento. Dos girls, subject Pronome. Are, verb to be. Dancing, verb with ing. Marinera right now. Es el complemento. ¿Ve? Entonces, ¿vieron que es fácil? ¿Ya? Cuando ya está hecho el verbo con ing. Aquí otro. Dice, I am jogging in park right now. Ya, yo estoy corriendo en el parque en este momento. ¿Ve? Yo. Está agregado la g y ing. ¿Ve? Entonces, I es el Subject Pronome. Am es el verb to be. Jogging. Ya, jogging es el verbo with ing. In the park right now. Es el complemento. ¿Ve? Entonces, ese es el orden que yo debo seguir cuando voy a hacer las oraciones. En el Present Continuous, las oraciones afirmativas. ¿Ok? No nos olvidemos que tenemos que usar obligatoriamente el verbo to be con el otro verbo con ing. Ok, students. That's all for today. I send a practice about this. Copying your notebook and resolve it. Ok. Voy a mandar ahora la práctica. Lo vamos a resolver aquí en la pizarra. ¿No? Y si tienen alguna pregunta, if you have some questions, send to my WhatsApp, please. Or my email. See you next class, students. Goodbye. Goodbye, 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 goodbye.